¡Hola amigos! Vamos a presentar el concurso de dibujos. ¡Vamos a verlo! Como parte de las actividades de integración y participación educativa, se llevó a cabo el concurso de dibujo y pintura entre las instituciones educativas. Este evento tuvo como objetivo difundir la importancia que tienen los derechos de los niños, niñas y adolescentes a través de un concurso de dibujo y pintura. Dicho evento permitió ver las habilidades artísticas de nuestros amigos participantes. ¿Desde los cuántos años dibujas? Desde los 10 años. ¿Qué es lo que más te gusta dibujar? Niños. ¿Qué mensaje le darías a la población? Que no después de su tiempo se dediquen a dibujar. Es necesario seguir con este camino para impulsar y dar a conocer nuestros derechos y de que se nos respete. Esto fue un reportaje. Espero que les haya gustado. ¡Chao! ¡Hasta la próxima!